Fuimos a visitar una tienda italiana en Colombia, miren este queso parmesano enorme, tenían de todos los tipos de quesos y salsas de todos los colores y sabores. Como amante de la cocina y siendo la italiana una de mis favoritas, fui muy feliz viendo todos los tipos de pasta que tienen, pero solo venden al por mayor a restaurantes y hoteles. Tenían una alta variedad de embutidos, si quieres ver el video completo lo acabo de subir a mi canal de YouTube.